No, no te creas, este, es un puro, es en buena onda todo, así que nada se toma en serio Nomás los del Trash 4 toman las cosas en serio Si, nomás ellos Si, demasiado tryhard, aquí nosotros bien relax, nos tiramos mierda, pero somos compas todos en realidad Te la limpia Arre pues, pues ya empezamos de volada la acción El Bimbo Dice, quiero ese Mets para mi solito, me lo voy a comer Ya nomás Javi ahorita está relajándose, esperando a ver quién va a ser su oponente Mientras el Ed y el Bimbo, pues ahí están Ahí están, no sé, peleándose por un lugar en este torneo Ahí con el láser, me falló Pero bueno, no todo Si, Eddy perdió en Pulse contra Mets También conocido como el Juan Tramposo Ahí, ahí les mando el bracket para que vean Creo que esto es, ah, Losers Losers, Losers, Losers A ver, déjame ver Se actualiza aquí A ver si ya se actualizo No, 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 no lo han actualizado Pero es, ah, es Losers Semis El ganador se va a Losers Final Está poniendo bien emocionante Si, es Losers Semis Mets de Arizona Bueno, nos quedamos algo silenciosos aquí Pero ya, ya regresamos Es que ese es el plan, pues Hacemos que el Javi se enfríe Y ya le gana, le gana el Mets Que es DRG Pues ya está todo planeado Esa es la tranza No, no es cierto, la verdad no sé A lo mejor espero que esté jugando Ah, ya lo vi, está jugando ya en una tele No se preocupen El, eh, Javi no se nos va a, no se nos va a enfriar Va a venir con todo Le va a poner una, una buena golpiza A nuestro compa DRG Que muchos esperan que así sea Porque cuando, que este Este final te gustaría ver Bueno, me gustaría Mets contra Javi O Eddie México Que Eddie México le ha ganado a Javi Y feo A Dios sabroso A Dios sabroso Con Choriukens y todo Ahí está el Karatazo Que de hecho ya está en parejitos otra vez Iba ganando el Bimbo Eddie retomando Pues todo Pues nada está escrito ahorita Aunque Bimbo También podría dar la sorpresa Porque él también le ha ganado A Eddie México Es inevitable La porra del nene Eddie México presidente O Walter La porra del nene No puedo ganar No te vas a escuchar tanto. Como de... hazte para allá y yo... Permite, mira, hazte para acá. Mets es para mí. Yo ocupo vengarme de lo que me hizo. ¿Sabes que siento que pateaba? ¿Eh, tontas? ¿Estás escuchando mi voz, tontas? Es que no te vas a escuchar... tanto. Si te... Créeme, los Illuminati te están escuchando. No, no. No, no. No, no, no. ¿Oíra? Tan, 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 tan... Pero... Oíra, el bimbo se está poniendo locochón. ¡Uy! ¡Uy! Oíra, mira nomás. Le reventó el caratazo en la cara a Luigi. Solo escucha el mío. Que desloco, eh. Soy bajo. Habla más fuerte entonces. A lo mejor es tu voz que está bajita por eso. No, no. Vamos a hacer una prueba ahorita. Va a cambiar de micrófono. Hay que cambiar de micrófono. A ver si me sigo escuchando. Arre. A ver, ya me dieron otro micrófono. Se supone que este micrófono... No, no. Mándale a la verga. Mira, te voy a dar un consejo. Mándale a la verga. Ah, ok. Está bien. ¿Vas a comentar ahorita? ¿Sí? ¿Qué? El famoso Top 100. Oh, Eddy está... Eddy, Eddy sabe que... que Bimba andaba muy erecto y... De hecho, hasta se puede mirar en la imagen que le es así. Mira. Ok, ya sé... Ya sé cómo... ¿Qué está pasando? Ja, ja, ja. Sí, mira. El tuyo... El tuyo está un poquito más... Grand Finals. Ya me lo... Ya, ya me lo... Eh, I have no idea. Algebra. Eh, Bimba. Con Tristop. ¡Voy! 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 ¡Cárguenme con el mío! ¡ivan! No sabe de verdad. ¡Voy! ¡Y port perception! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Somos de los semis! ¡Es los semis! Es los semis, todavía falta ¡oh! espice cuando entras... ¡Eddie tiene que acercarse! ¡Edie tiene que regresar! ¡A las bases de Eddie México y su filosofía! ¡Porque bimbo se lo esta! Eso va a ser fuera de la shield que solo Eddy puede meter y que próximamente Obama va a vender, que diga PG va a vender. Demasiada la presión porque está metiendo a Bimbo. Se volvió a sacar el juego, ya lo tenía adentro y se echó un pedo y se le salió. Prácticamente así estaba. Claro, como siempre y a mí me gusta que la gente esté bien entusiasmada, como el Zoid. Mira el Zoid súper entusiasmado, el Zoid con todo el vigor, viendo la... Ey, de casualidad no anda en el chat del Napson? Díganle a ver si ya fue a cazar alguna liebre, ese güey vive aquí en el chat. Yo digo que va... Ey, aviéntasela como un perro. Viste, viste ese intercambio. Ya, ya a Bimbo ahorita está en shock. A Bimbo se le volvió a reabrir la herida del... Que le hizo Javi, se le estaba reabriendo otra vez. Oye Napson, ya vete al campo güey o algo así, vete a cazar liebres. No, ya el Napson. No, allá no es reloj. Ahí no sabe que hora es. Oh, estuvo nada de caer en la nube, eh. ¿Otro? Otro, otro. Anything else I'll die coca. Eddie es bueno Creo Eddie es bueno Aquí en el top 100 Está crome y crome a Eddie Y hasta se le acabó la saliva Toma Soda Una neutral Una neutral algo Algo discreta, coqueta 134 No, lo puedo agarrar A pesar de que entró con el wey Dash más largo del universo Eh, no El top 100 no lo vamos a poner Porque está enfermo de lano Y no se puede sentar A downer Y se acabó Busta A la Davis A la Davis Scribe 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 ¿Qué fue el azul? La Davis Es очер apostle Barra College